¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es el título de un libro muy conocido por la sociedad. Es precisamente lo que vive la señora Sara Carrascal acá, en la avenida Palo Grande. Lo que le ocurrió hace 15 días, en un recorrido que realizó la Policía Nacional, en una persecución a unas personas, fue dañarle la estructura de su vivienda. Y el daño quedó así, sin soluciones. Pues precisamente nosotros hemos querido venir hasta este lugar, conocer cómo vive la señora Sara Carrascal, sus necesidades, su familia, el día a día, y cómo esta situación la está dejando con bastantes preocupaciones. Llegamos muy temprano esta mañana a la casa de la señora Sara Carrascal, una mujer de 89 años de edad que ha tenido que pasar por duros golpes en su vida, pero que su fuerza de voluntad y valentía la tienen todavía con ganas de vivir, a pesar de sus años y de sus problemas de salud. Lleva 10 años con una enfermedad en sus pulmones que no le permite hablar con claridad, pero sus palabras se convierten en el reflejo de todo lo que ha tenido que padecer a lo largo de sus años. En este lugar, donde nació, se crió, ha trabajado, ha aguantado necesidades, donde vio crecer a sus hijos, a los que ya no están y a los que aún viven, y donde piensa morir cuando Dios se acuerde de ella. Aquí en su humilde vivienda pasa sus días, prepara sus alimentos, todavía en leña, aunque utiliza también gas propano, pero no deja a un lado sus costumbres que desde pequeña le enseñaron sus padres, unos humildes campesinos de la vereda El Puente, muy cerca de donde actualmente vive a 20 minutos de Ocaña. Acompañamos la amena conversación de su historia de vida. El papá mío, él me enseñó a sembrar yuca, a sembrar brisol, a sembrar maíz, y ya, hasta sacar aguardientes también. Y hasta eso, me enseñó, él sacaba con la añajita y vendía. Cuando pensaba que todo ya lo había vivido, llegó un momento que tuvo que soportar con temor, ajena a las circunstancias que se presentan y a los hechos donde se ven inmersas las personas humildes, la tarde del sábado 22 de junio estremeció sus labores de casa y también su corazón. Yo estaba lavando, no hacía nada, que me había ido a lavar, y ya sabes que estaba yo muriendo los trapitos, cuando sentí como cuando estaban quemantotes, entonces yo dije, ¿quién estará quemando totes por ahí? Entonces saqué la cara por ahí, cuando vi que venía un bus, pero por aquí, por esta orilla, y yo una vez se cargó a la cerca, y pegó el cepazo aquí, y brincó. Entonces yo, yo pensé que era algún embriagado, entonces yo me asusté y cogí para abajo, pero que ando por todo ese rastro. Y ya cuando voy aquí estaba yo sola, porque el hijo estaba trabajando. Y yo no, yo no, doy la retene a eso, nada más. ¿Y estaba sola usted? Yo estaba sola, sí señor. Los momentos fueron de mucho pánico. La señora Sara no supo qué hacer, solo salir corriendo a esconderse por los rastrojos de la huerta, en medio de los cultivos y las cercas. Los disparos que se escuchaban atormentó a la humilde mujer, que fue rescatada después de varios minutos cerca de una parcela de su vivienda, en aquel espacio de su casa, donde tomaba sus tardes para tejer, se sentaba por largas horas a realizar su trabajo. Ahora agradece a Dios que minutos antes de lo sucedido, se levantó de aquel lugar donde el vehículo colisionó, terminada la persecución policial. Si no, la historia hubiera sido fatal. Yo me sentaba en esta esquina a tejer, y ese día, anoche, ese día, ¿sabes qué me dio? Me iba a sentar a tejer en la historia. Con esta actividad pasa sus días y también le sirve de ayuda para recoger algunos fondos para sus alimentos. Teje desde muy pequeña, y lo hace muy bien. Es de las pocas cosas que distrae su mente a pesar de las dificultades. Así es como le digo, y pasando trabajo, pasando trabajo. Con una cosa y con la otra, con la comida no. Con la comida no, porque nunca he aguantado hambre. Pero con lo demás sí. Con lo demás sí. Con las muchas cosas, muchas cosas que... Yo tejo de noche, yo me siento y cojo un rollito de lata y me pongo a tejer hasta que ya me da sueño. Aunque manifiesta que poco duerme preocupada de la situación que ha pasado y del estado en el que se encuentra la habitación que quedó averiada. Su único pensamiento es poder sobrellevar el día a día con su hijo que la acompaña y con los que ya no están, pero que se encuentran a pocos metros para visitarlos. Y así ha pasado yo la vida, pero sufriendo con ellos dos, ¿cómo le digo? Años, años sufriendo con ellos. Pues las enfermedades... Vamos a visitarlos. Bueno, vamos, vamos. Pero a la hora de la verdad, Dios me ha dado valor. Dios me ha dado valor. Me ha dado mucha existencia de yo poder aguantar. Pero contemple usted, qué grande es eso, Solón. Me ha pegado este, que murió, que yo cuando estoy sola, permanezco llorando. Pero entonces me pongo muy enferma, porque si ya lloro, me pongo muy enferma y me dejo hogar. Entonces yo me toca que detener un poquito y calmar, porque qué más puedo hacer yo, venga. De regreso a casa, nos comentaba sobre el temor que siente de dejar a sus hijos solos en cualquier momento, en que Dios se encargue de pedir su vida. Pero asegura que mientras pueda, todos sus esfuerzos serán enfocados en sacar adelante las necesidades de quienes la acompañan y no la dejan desfallecer. A mí me dijeron que por qué no había salido y había hablado con ellos, que no dejarles sacar el camión. Pero diga yo, ¿qué podía hacer? Yo no era de la ley, no era de más nada. Una triste vieja ahí. ¿Qué podía hacer yo? Pues nada. Yo no podía hacer nada. Y como estaba sola, él y yo estaba trabajando. Yo no podía nada. Doña Sara, muchas gracias por recibirnos en su casa. Bueno. Muchas gracias por sus atenciones. Muchas gracias a ustedes. Por ser una persona llena de mucha paz, de mucha tranquilidad a pesar de las dificultades. Sí, sí. La animamos a seguir, ¿oyó? Bueno, como no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que cumplieron. Nosotros cumplimos. En el corazón de esta humilde mujer de 89 años de edad te queda la esperanza de que las autoridades también le cumplan. Esta casa que por más de 89 años ha sido el lugar de residencia de la señora Sara Carrascal, pues quedó así, con la estructura averiada, como ustedes lo pueden observar. Esperamos que el gobierno, que las autoridades competentes, los encargados, sean los que puedan ayudarle a esta familia ubicada en la vereda Palo Grande. A esta señora de 89 años que vive con su hijo, que padece necesidades y que a lo largo de estos 15 días, pues ha sido una preocupación bastante grande poder dormir, poder habitar en este lugar así, en estas condiciones. Esperamos que esta crónica que realiza el canal comunitario TV San Jorge, que siempre está de cerca con la comunidad, sirva para que las autoridades, pues respondan ante esta situación. Soy Mario José Cárdenas en Galeano. Este fue un informe especial desde la vereda Palo Grande, en la vivienda de la señora Sara Carrascal, con las imágenes de John Franco. Para el informativo TV San Jorge.